Minsk II es el nombre del acuerdo, firmado el 12 de febrero de 2015, en el que los gobernantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania buscaron aliviar la guerra del Donbass. La conferencia que llevaron a cabo, supervisada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, fue organizada como respuesta al fracaso del primer cese de fuego. Algunas de las medidas acordadas incluían un alto el fuego incondicional para ser observado por la OSCE, a partir del 15 de febrero, la retirada de las armas pesadas del frente de combate, la liberación de los prisioneros de guerra, y la reforma constitucional en Ucrania. Los sucesivos intentos de resolver la guerra del Donbass no tuvieron resultados hasta el inicio del mes de febrero de 2015. Si bien el protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014 redujo significativamente los combates en la zona de conflicto durante varios meses, pequeñas escaramuzas continuaron. Al principio de enero de 2015, el conflicto entre las fuerzas separatistas de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las fuerzas ucranianas se intensificó, lo que resultó en el colapso total del alto el fuego acordado en el protocolo de Minsk. El 21 de enero de 2015, después de intensos combates, el simbólicamente importante Aeropuerto Internacional de Donetsk fue capturado por las fuerzas de la RPD. El aeropuerto era la última parte de la ciudad de Donetsk que había estado bajo el control de Ucrania. Tras esta victoria, las fuerzas separatistas pulsaron su ofensiva en el importante nudo ferroviario y de carreteras de Devaldsevo a finales de enero. La reanudación de estos intensos combates causó gran preocupación en la comunidad internacional. El 14 de febrero de 2015, horas antes del inicio de la nueva tregua de Minsk II, el área de Devaldsevo sufrió importantes combates y la guerra se aproximaba nuevamente más a las alrededores de Mariupol. Dos días después, el presidente de la RPD, Aleksandr Zaharchenko, recibió un disparo durante una batalla contra las fuerzas ucranianas en el centro de Devaldsevo. La batalla se desarrollaba en las calles centrales de la ciudad. Las operaciones de desarme de los combatientes del ejército y de la Guardia Nacional de Ucrania se ejecutaron bajo los bombardeos de la artillería ucraniana en Devaldsevo. La tregua se rompió la primera semana de junio de 2015 con una escalada intensa de la violencia en torno a Marinka y en la práctica totalidad de las fronteras de las repúblicas de Danetsk y Lugansk. Contexto Cuarteto de Normandía Fracaso del primer protocolo de Minsk Después de la firma del memorando, la tercera batalla por el aeropuerto internacional de Danetsk estalló, y ambas partes continuaron acusándose mutuamente de violaciones del alto el fuego. El aeropuerto internacional de Danetsk está cerrado a todo el tráfico desde el 26 de mayo de 2014, a causa de los combates entre las fuerzas del nuevo gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos. En el final de octubre, el primer ministro de la DNR, negociador y signatario del protocolo de Minsk Alexander Zaharchenko ha dicho que las fuerzas bajo su control volverían a tomar el territorio que habían perdido a las fuerzas gubernamentales ucranianas durante la ofensiva de julio por parte de las fuerzas fieles al gobierno de Ucrania, y que las fuerzas de la DNR estarían dispuestas a combatir en batallas, pesadas, para lograr sus objetivos. Posteriormente, Zaharchenko dijo que había sido malinterpretado, y que él había querido decir que estas áreas serían recuperadas a través de, medios pacíficos. Durante su campaña en el periodo previo a las elecciones generales de Donbass, conducidas por la DNR y la LNR, en presunta violación del protocolo de Minsk, Zaharchenko dijo, «Estos son tiempos históricos. Estamos creando un nuevo país. Es una meta loca». El presidente de la OSCE Didierberg Holtar confirmó que las elecciones quedaron, en contra de la letra y el espíritu del protocolo de Minsk, y dijo que iban a, complicar aún más su aplicación. Hablando el 5 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que las elecciones generales en DNR y las elecciones generales en LNR, realizadas el 2 de noviembre de 2014, estaban, exactamente dentro del rango en el que se habían negociado en Minsk, y que el parlamento ucraniano supuestamente tendría que aprobar un proyecto de ley de amnistía a los líderes de DNR y LNR después de las elecciones parlamentarias de Ucrania en octubre de 2014. Según Lavrov, una vigilancia más estrecha de la frontera ruso-ucraniana, como lo especifica el protocolo de Minsk, solo podría tener lugar después de que una ley de este tipo de amnistía fuese aprobada. Señaló que anteriormente había pensando que un decreto presidencial emitido en el 16 de septiembre, que presuntamente prohíbe la persecución de los combatientes separatistas en Donbass, sería para respetar por el gobierno ucraniano, pero dijo que, un proyecto de ley ha sido presentado proponiendo la revocación, de ese decreto. Una fase siguiente de las conversaciones de paz que se celebran en Minsk fue suspendida el 26 de diciembre de 2014. Sin embargo, ambas partes confirmaron que, después de horas de negociaciones, se pusieron de acuerdo para el intercambio de prisioneros, involucrando al menos 375 prisioneros de ambos lados. El día 22 de febrero de 2022 Estados Unidos y la OTAN le declaran un paquete de sanciones a la Federación Rusa, acusando ellos a Rusia de violar los acuerdos.